Tal vez tú no sepas de qué se trata la bichectomía. Hoy vamos a descubrirlo junto a nuestro especialista, la doctora Gisela Martínez Castro, aquí en Médicos y Estéticas, quien está esperando, por supuesto, para poder dirigirse a ustedes, su público. ¿Qué tal, doctora Gisela? ¿Qué es la bichectomía? Hola, Gianni, ¿qué tal? Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la bichectomía es un procedimiento médico quirúrgico, una cirugía menor, ambulatoria que se hace en pocos, en una hora más o menos, y consiste en extraer la glándula bichect, que es una glándula que se encuentra a cada lado de la cavidad oral y es una glándula grasa y lo que nos va a producir esta glándula es dar un volumen, algunas personas no va en sintonía su rostro con quizás los cachetitos, las mejillas o la parte del contorno facial un poco abultada, entonces se saca esta glándula y entonces se produce perfilamiento facial. Hay pacientes que nacen con el rostro perfilado y que con el paso de los años esta glándula de bichect aumenta en volumen, ¿no? El tamaño de en sí la célula grasa, porque uno nace con una cantidad de glándula de bichect exacta, pero solamente que si tú subes de peso, esta glándula va a aumentar de tamaño, pero no en cantidad de células grasas, sino en cantidad de tamaño. Entonces empieza a engordar y mayormente en los hombres se nota más, a partir de los 30 hacen sus reuniones de promoción y te vas a dar cuenta que los hombres tienen la cara más abultada, cachetones y eso les sube la edad. A las mujeres también, sí, así es. Y hay mujeres que nacen también con la glándula de bichat grande, entonces se ven cachetositas desde pequeñas, ¿no? Tienen 18 años y tienen, entonces como que no va en sintonía, entonces lo que se hace es evaluar a la paciente y ver si se le puede retirar totalmente la glándula de bichat o parcialmente. Porque a veces cuando le tiras totalmente, entonces mucho va a resaltar las mejillas o los pómulos, se va a ver muy pómulosas y esta parte se va a deprimir tanto que se va a hacer como unos pliegues, unas líneas. Por eso hay que evaluar en sacar todo o sacar la mitad, porque si le sacas todo a veces le queda como la cara de caballo. No hay mujeres que se sacan unas modelos, vas a ver también algunas modelos, se saca la cara y demasiado y le queda la cara de caballo. Entonces es dejar la cara que vaya en sintonía a la carita y al tamaño también de su rostro. Ahora, ¿este es un procedimiento fácil, difícil, demora? No, es una cirugía menor, como le expliqué, es ambulatorio, demora más o menos una hora, se extrae de acuerdo a la evaluación del paciente, de acuerdo a su rostro y luego se sutura, el punto cae solo, no hay que retirarlo y el resultado se ve a partir de la semana, un mes, tres meses y ya se ve definido. Pero en realidad es una buena alternativa para los pacientes que no quieren estar pinchando, se hace liposucción, porque aunque te hagas liposucción del rostro, aunque te apliques, ampollas, quemagrasa, tu cabrita va a seguir abultada si tienes glándula de bichat. Por eso es que tienes que ir a un especialista para que te evalúe y te diga si necesitas sacártela completa o parcialmente de tu glándula de bichat. Perfecto, y me imagino que muchas personas en casa están súper interesadas con este tema, porque siempre escuchas, ¿no? En las reuniones, ¡ay no, mi cabrita está muy ancha! Porque soy cachetona, pero, y cachetón. Pero es hacerlo al tiempo adecuado para que tu cabra después no se descuelgue. Porque esa glándula de bichat, cuando pasa el tiempo, entonces la cabra se descuelgue y va a ser más difícil. Mejor es sacarlo antes, porque además, cuando tienes más de 50 años ya es bien complicado sacarlo, porque la glándula de bichat ya está esparcida. Mejor es sacarlo dentro de los 18 años hasta los 35, que es lo adecuado, ¿no? Perfecto, entonces a ustedes recomendarles Médicos y Estética en Calle Esperanza, 184, aquí en Miraflores. La doctora Gisela Martínez Castro siempre está atenta a poder atenderlos, ¿verdad? Así lo esperamos, sigan nuestras redes, las consultas son gratuitas. Exactamente. Nos vemos entonces la próxima semana y yo regreso luego a la pausa con un poquito más de temas, ejercicios. No se muevan.